Con un beso y en el auto Thunderbird Azul que las hizo famosas. Así han celebrado Susan Sarandon y Gina Davis el 30 aniversario de Thelma Lewis, la innovadora película feminista que revolucionó en 1991 a la industria del cine al mostrar a dos mujeres como protagonistas, mujeres que no eran enemigas y que se divertían juntas en la pantalla. Pero el mensaje de trasfondo iba mucho más allá. Para mí siempre se ha tratado de estar a cargo de tu propio destino para bien o para mal, porque mientras estás a cargo estás pilotando tu propia vida. Thelma Lewis cuenta la historia de dos amigas que se convierten en fugitivas después de que una de ellas le disparara fatalmente a un hombre por intentar abusar de la otra. La cinta fue aclamada por la crítica, se convirtió en un éxito de taquilla, pero además les regaló una bonita amistad a este par de grandes actrices, las únicas prácticamente en el set del rodaje del film. Gracias a Dios nos llevamos bien y Gina es tan buena y tan divertida. Además, nosotras estábamos en un mar de testosterona masculina. En realidad no había nadie más. Creo que contarla una con la otra nos ayudó a sobrevivir. Sí, fue una experiencia realmente singular la que vivimos juntas y eso realmente nos unió. Así, 30 años después, pero luciendo igual de regias, estas dos amigas se pusieron sus jeans y sus botas para asistir a una transmisión especial de la cinta en un autocine en Hollywood. Estrellas como Nick Offerman y su esposa Megan Mullal, además de la actriz Tia Carrere, no se quisieron perder esta cita, de la cual un porcentaje de los tickets beneficiará al Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles y al Instituto Gina Davis sobre el género en los medios. Al preguntarles a las estrellas de Thelma en Luis sobre cómo se sienten de haber impactado a las mujeres con la película, esto fue lo que dijo Susan. Nos sentimos muy afortunadas, felices y llenas de gratitud. No creo que supiéramos que iba a ser así en ese momento. Hay que darle mucho crédito a Ridley Scott, el director, quien tuvo esa visión tan heroica, porque lo cierto es que pudo haber sido una pequeña película sin resonancia. Sin embargo, no fue así. Imposible olvidar cómo esta película demostró en la pantalla grande que una mujer no debía conformarse, pero la única manera que tenía de encontrar una mejor vida era tomando ella misma el control de su destino. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?